En otros temas, el Ejército de Nicaragua informa que del 20 al 25 de enero de este año, a través del destacamiento militar Sur, se realizaron servicios operativos. Jennifer López con los detalles. Germán Velázquez y Javier Velázquez fueron retenidos durante la semana del 20 al 25 de enero por el Ejército de Nicaragua, en el sector de Las Cruces, municipio del Castillo, quienes trasladaban de manera ilegal un arma de fuego con seis proyectiles de uso civil y dos motosierras con las que pretendían ingresar a la Reserva Biológica Indio Maíz. José Vicente Olivares también fue retenido en el sector del Gavilán, municipio del Castillo, a quien se le ocupó 1.050 proyectiles de uso civil y productos químicos, ingresados al país ilegalmente por paso no habilitado. Estos procedían desde Costa Rica. Asimismo, se ocuparon cuatro tómbolas metálicas que fueron abandonadas por personas que pretendían realizar labores de minería. Lucas Quirós, Kevin López y Fernando Urbina, de nacionalidad nicaragüense, fueron retenidos por ingresar de manera ilegal a bordo de tres motocicletas. Estos procedían de Costa Rica. En los sectores La Ñoca, Palo de Arco, El Coral y municipio de San Carlos, se ocupó mercadería que era trasladada de forma ilegal por paso no habilitado hacia la República de Costa Rica. Las personas retenidas, el arma, las municiones y demás objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. Acción 10, Jennifer López Mercado.